hola a todos fimmers del mundo y bienvenidos un día más a mi canal como estáis como os encontráis bueno espero que estéis muy bien y ser bienvenidos a un nuevo capítulo del reto not so very 3.0 bueno si recordáis en el último capítulo dejamos a estas dos aquí practicando ponerse boca abajo en grupo creo que ya ha conseguido aguantar la cabeza me parece a ver no todavía no pues si recordáis esta pequeña nos va a crecer en breve así que estoy aprovechando para enseñarle todo lo que pueda antes de que no nos crezca en fin vale creo está con el tratamiento este que le salió el otro día jackson está dormido ya pronto se va a despertar la pequeña como está tiene sueño y tiene hambre amiga cuando termines le vas a dar de comer a ver si quiero comer porque últimamente nos está costando mucho que esta niña coma vale no ha aprendido absolutamente nada en fin espero que coma la primera y mira hay muchas gracias siena amiga ya estaba sufriendo y yo porque no quería comer la niña en el último capítulo en fin luego la vas a acostar para dormir aquí vale hoy es sábado hoy creo en otra baja así que podemos estar todo el día aquí en casa con nuestra pequeña a ver si podemos enseñarle alguna cosa y también darle caña a las habilidades date una ducha jackson no sé si trabaja hoy no tampoco trabaja así que nada van a estar los dos en casa cuidando de la pequeña venga a ver acústala ya está enfadada no te alteres no te alteres siena por favor llorar intenta dormirte corre mira la que mona ya nos va a crecer en breve nuestra niña a ver clóer se va a la ducha que es esto au por dar el pecho morderse una parte natural de desarrollo pero quien iba a imaginar que unos dientes tan pequeñitos podían ser tan afilados vaya por dios en fin dúchate amiga menta está por aquí no sé qué le pasa menta amiga vale la niña ya se ha quedado dormidita mírala qué rápido que se duerme muy bien siena pequeña a ver qué le pasa menta vale jackson se ha despertado ya está un poco ofuscado hay dios ven a relajarte aquí un poquito relájate venga corre que te llama sea y mira jory ha encontrado el amor enhorabuena jory amiga bueno así me gusta que te relajes un poquito creo que esto fue por el rayo limpiar suelo cuando termines venga va a ver dónde está menta menta yo creo que está un poquitín celos celosa desde que nació nuestro bebé mirará se ha quedado aquí un poco bugueada que te pasa menta amiga necesita atención oye luego limpias esto vaciar caja de arena y le das unos mimitos a menta que se ha quedado bugueada hacer mimos en el sofá venga ya viene no donde vas menta amiga bueno amigos siempre le llamo amiga pero en realidad es un macho mira se va a venir aquí a jugar ahí que claro que si menta tu juega ya se está quejando otra vez pobrecita vale luego también tengo que mirar aquí las postales siéntate amiga vamos a ver qué tal lo llevas vale creo que podemos pedir esta que todavía no la tenemos lagos lunares venga luego vienes y la pides jackson sí vete al baño amigo se te ha pasado un poco mira ya será pasado muy bien tregua de tumbona mente despejada por después por despejar ofuscación mental que estimulante resulta tener la mente despejada jackson se encuentra en condiciones de poner toda la carta del asador claro que sí dejarle una nota a alguien ya que es el cumpleaños de siena sí ya lo sabemos creo que era el lunes si de jackson y de siena a no es mañana ay dios no nos va a dar tiempo a enseñarle nada pobrecita aversión a la arena asquerosa hay amiga mira muy bien así me gusta que le des amor a tu pequeño menta a ver jackson amigo tú come un poco por favor venga va muy bien a ver si haces esto amiga ya está ella uff qué asco por vaciar basura en fin ella siendo aprensiva claro que sí se está meando un poco vete al baño primero corre bueno pues yo creo que de momento le voy a ir organizando él el cumpleaños de estos dos añadir acontecimiento vamos a hacer una fiesta de cumpleaños cumpleaños van a ser jackson y siena que van a cumplir el mismo día a ver vamos a invitar a nuestros amigos del hospital porque no conocemos a nadie más catering no necesitamos esto tampoco lo vamos a hacer aquí en casa a las cinco de la tarde venga creo que mañana trabajáis si ahora este trabajo hasta las seis y tú hasta las cuatro bueno pues cuando jackson llegue de trabajar vamos a hacerle cumplir años claro que sí bueno en el trabajo ya estamos con el rendimiento súper alto la voy a enviar a ella sola a ver si consigo que las tiendan ya de una vez por favor amiga hay que ascender en tu trabajo hay que se ha despertado la niña y está enfadada siena qué te pasa despertar enfadado para ella viene jackson echar un vistazo a bebé se ha hecho caca ven aquí a cambiar el pañal corre qué te pasa pequeña no llores cambiar pañal venga va a cambiar el pañal deja de llorar niña cambiar el pañal corre llanto de bebé pañal pestilente en fin venga va que ya te queda muy poquito para crecer pequeña siena a ver ven que te cambio el pañal tu papi jackson claro que sí venga muy bien te estaba llamando a alguien pero ya no sé quién era en fin oye oye pero no la dejes aquí le has cambiado el pañal porque sigue oliendo mal creo que no lo ha cambiado el pañal bañala porque sigue echando peste darle un baño de burbujas a siena venga mira la que mona oye quién te llama si te apetece no joli lo siento estoy muy ocupada ahora mismo te vas a poner a hacer aquí un poquito de yoga por favor amiga ahí esto tiene hierbajos o sea tiene bichos cuál es rociar pesticida venga vamos a curar a cuidar un poquito del jardín ahora cuando hagas yoga a ver si subimos la habilidad amiga como la llevas está al 5 vamos por la mitad y de lógica estamos al 6 habrá que darle caña a la lógica también a ver jackson amigo te he dicho que la bañes dar baño de burbujas a siena por favor que huele mal la niña de mientras aquí metiéndose el pie en la boca venga bañala por favor vale ahí va a bañarla que va dejando el rastro de peste la pobre niña en fin oye pero pero bañala que estás haciendo jugar bañala por favor que sigue oliendo mal no sé por qué no la quiere bañar hablar con siena no que la bañe este dicho bueno pues parece que jackson no me quiere hacer caso la vas a bañar ahora de una vez por favor y gracias venga va a ver cómo la bañas ya no me fío de ti mírala que mona vale parece que ahora sí que la está bañando amiga tú cómo vas te está subiendo un poco lento esto eh yo creo que me voy a ir con chloe a un spa o algo para que ella pueda practicar el yoga tranquilamente a ver vale pues ahora que ya la has bañado eh jackson por qué me dejas el pañal aquí tirado déjala aquí dejar así en aquí y la enseñas tú un ratito venga a ver si consigue eh algún hito o algo venga va vamos a enseñarla un poquito ponerse boca abajo en grupo venga ala ya se ha vuelto a hacer caca la niña oye de verdad uy tiene hambre y tiene sueño eh cuando termines de enseñarla le vas a dar de comer venga venga va siena pequeña que tú puedes mira ya aguanta un montón la cabeza eh yo creo que esto lo va a desbloquear ya ay que ha pasado creo que se le ha anulado la acción ah no ponerse boca abajo en grupo venga va a ver si aprendes venga va a ver si aprendes pequeña hito de ponerse boca arriba girando desbloqueado bien al menos ha aprendido algo la pobre a ver vamos a darle luego de comer dar de comer dar el biberón que ya está enfadada la pobre tiene mucha hambre intentar dormirse no 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 espérate que te doy de comer primero venga va está de aquí y le das el biberón por favor nada ni caso a ver mira hoy parece que sí que quiero comer así me gusta siena que no nos des disgustos que el otro día la pobre no no sé qué le pasaba que no quería comer en fin mira los que vas a hacer sostener al bebé entre los brazos oye porque no la duermes un ratito hay que mona dormir un ratito siena mírala la está mirando a ver venga va a durmela un poquito nada ni puñetero caso la va a poner en la cuna bueno pues nada niña duérmete tú quejarse de cansancio ya estás en la cuna venga va a durmete llorar llorar no venga me meo con estas caras de enfadada venga va a durmete lo de amiga tú cómo vas va más o menos por la mitad tiene sueño también un poco y un poco de hambre venga va a ver si terminas bueno mira los jackson él está vigorizado de la vida oye pues porque no te vas a hacer un poco de footing vigorizado venga son la una de la mañana pero bueno me parece muy buena hora para ir a hacer un poco de footing venga va ya que está la niña durmiendo vamos a aprovechar para hacer footing mirando el móvil claro que sí amigo te vas a caer en fin la pobrecita mía ya no puede más con la vida así que la voy a dejar que duerma que mañana se tiene que ir a trabajar que ha pasado aquí reemplazar mirarlo el feliz de estar haciendo footing a las tantas de la mañana vale se acaba de despertar la niña y está enfadada ay dios ha hecho caca amiga te va a tocar despertarte cambiar el pañal cambiar el pañal a siena y a ver si te da tiempo jackson tú el duérmete no deja la niña ya va chloe venga chloe amiga y me inventa aquí despertando a jackson en fin venga le vas a cambiar el pañal y a ver si te da tiempo a desayunar trabajo dentro de dos horas no se sirve a dar tiempo e venga va muy bien que ya esta tarde vas a crecer pequeña ahí voy a echar de menos que sea una bebé ya está sacando juguetes aquí del pañal en fin pero empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora a ver si te da tiempo a darle de comer también dar el biberón venga va a ver si te da tiempo y luego la vas a dejar aquí a ver si puede practicar ella sola ya como ya ha aprendido a girarse mira ahora sí que come bien la pequeña no va a aprender a sentarse ni hacer nada la pobrecita mía en fin qué le vamos a hacer es crece muy rápido los bebés esto tengo que mirarlo con el emps y command center a ver si puedo modificar de los días o algo pues que no da tiempo a hacer nada a ver no todavía no puede hacerlo ella sola no no puede pues nada juega con los juguetes y tú vete al baño y a ver si te da tiempo a comer no te va a dar tiempo mira la ella contenta con sus juguetitos claro que si mira la que mona hay salud amiga la vamos a enviar en solitario hoy a ver si me las tienden a la pobrecita mía vale acaba de entrar el otoño ya se acabó el verano venga va amiga se ha ido sin comer ni nada en fin espero que te asciendan por favor pero pido a trabajar duro a ver si no se me ofusca jackson tú a qué hora empiezas dentro de dos horas despiértate ya venga a ver si te da tiempo antes de irte a enseñar a tu bebé a hacer cosas ponerse boca abajo en grupo venga va qué quieres hacer conocer mejor a chloe prometerse con chloe por ser pareja romántica jackson quiere pasar el resto de su vida con chloe ha llegado la hora de que con el corazón a mí le proponga matrimonio ahí qué mono que quiere casarse se lo voy a anclar a ver si le pedimos matrimonio a chloe venga para enseñarle a ver si aprende a ver si aprende alcanzando un hito y todo el palmas desbloqueado ahí que mona venga va a siena a ver si aprendes a darte la vuelta así tú ya puedes practicar solita vamos a contratar una canguro creo a ver si le puedes pedir que te que te enseñe cosas nada ya se está frustrando venga no llores pequeña a ver si lo consigues no lo va a conseguir venga va mira se aguanta súper bien a ver si lo consigues antes de crecer mira la que moda no sé si lo habrá conseguido hay creo que sí que lo ha conseguido mirarito a ver qué hito has alcanzado y todo de ponerse boca abajo girando ahí que mona ahora sí que puede practicar ella sola creo vamos a contratar una canguro venga a ver qué estás haciendo ponerse boca abajo ahí mira lo está intentando ella solita muy bien siena así me gusta hay pobrecita mira menta hay que creo que ha conseguido algo o la sola canguro vale perfecto y todas las primeras visitas hay dios tiene un poco de sueño e intenta dormirte luego dónde está la canguro a mírala por aquí viene hola señora canguro recibir comida hacerle gorgorito sonreír mordis que ar luego la mortis que hace un poco y mentas ha venido aquí a dormir con la pequeña mientras está intentando aprender cosas ellas ahorita venga intenta dormirte corre se va a hacer caca en cero coma en el pañal pero bueno en fin venga duérmete ya se va a quedar dormidita está muy enfadada y me veo con estas caras que me pone vale clóete ya el rendimiento excelente así con el tic así que yo creo que la van a extender ya a ver cuando llegue de trabajar si la han extendido mira la que mona ahora se queda dormidas y boca abajo en fin te vas a hacer caca en el pañal luego le pedimos a la señora está que te cuida que te cambie para la señora canguro se ha quedado aquí un poco bugueada señora que le pasa está mirando las fotos has visto qué fotos más bonitas tenemos aquí de nuestra pequeña familia vale ya de aquí nada se va a despertar la pequeña siena que se ha quedado aquí dormidita le vamos a pedir a la señora canguro que nos cambie el pañal ahora cuando te despiertes y que te debe comer venga vaya por dios despertar enfadado recibir cambio de pañal venga señora súbase por favor varía bien ella viene venga corre para arriba que está llorando la niña no ya no llora mirar a es que es buena en verdad a ver señora me cambias el pañal por favor sí le va a cambiar el pañal muy bien muchas gracias sonreír a daia recibir comida hay que no le gusta a ver mira la que contenta se cae bien esta canguro sonreír a ver a ver mira la que mona ver cucutras ahí está jugando al cucuy no le gusta no le gusta el cucutras está pensando señora tengo hambre recibir comida dame comida por favor hacer gorgoritos con a daia hay que mona hacer gorgoritos pero me va a dar de comer o no señora recibir comida así sí sí hay muchas gracias oye mira hoy está comiendo súper bien de la niña mira muy bien que ya estaba yo temiéndome lo peor vale pues ahora que ya estás contenta le vas a pedir que te enseñe espérate primero mordisquear que quiero ver yo esto y luego a no puedo pedirle a no puedo pues dile que te deje aquí oye pero no le des de comer otra vez que le acabas de dar el biberón quieres cebar a la niña o que venga va muy bien déjala y ahora practicas tú sola venga mira la que mona venga bastiena a ver si aprendes no aprender nunca venga va que ya vas a crecer a infante que mona hay hay que se levanta mira la que ha aprendido algo a ver y todo de arrastrarse desbloqueado ay me meo ahora puede dar saltitos a no a no porque tiene que aprender a sentarse no sé por qué le sale primero este hito si no sabe sentarse no puede hacer nada la pobre oye yo quería ver esto de mordisquear venga va mordisquear un poco a esta señora mírala que moda a ver cómo le muerdes mira mírala ala toma no se muerde me encanta bebé intenso este tipo de bebés tienen las emociones a flor de piel por lo que resulta fácil entretenerlos pero también cuesta más vale exaltación por ser intensa demasada diversión eso no existe si no podría seguir jugando para siempre hay que mona gusto por ir a la vuelta a morder vale ha llegado toma ascenso a enfermera diplomada claro que sí amiga a croer han ascendido a enfermera diplomada vale ha ganado mil doscientos y picos y moleones muy bien amiga mírala ella oye porque no te das una fiesta antes del cumpleaños que te va a venir bien aprovechando que está la canguro aquí duérmete un poquito venga que ha llegado ella muy cansada del trabajo a ver qué tenemos que hacer diagnosticar y tratar con éxito a tres pacientes vale ahora trabajamos de 7 a 5 vale perfecto ahí está llorando qué le pasa déjala déjala aquí a ti de sueño vale no pues será acostada por a daya déjala déjala en la cuna no en la cuna en la cuna por favor señora en la cuna que se duerma una siesta antes del cumpleaños venga que si no va a estar de mal humor acostar boca arriba en la cuna venga muy bien acostar aquí la cuna por el pijama venga va y te intentas dormir un poquito aunque no tiene mucho sueño eh pero bueno oye por qué no intentar dormirse eh no 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 por qué no practicas primero un poquito esto y luego te intentas dormir mirala que mona eh vale la canguro ya se va vale ya está mirala mirala cómo se pone muy bien Siena amiga no sé qué está ahora está aprendiendo a sentarse vale mirala mirala cómo se levanta primeras visitas vale perfecto se va a hacer caca en el pañal en fin no creo que lo vaya a conseguir tan rápido pero bueno eh amiga tú cómo vas a ti te falta un poco de dormir eh vale Jackson ha vuelto de trabajar y no sé por qué eh no ha saltado la notificación del cumpleaños vaya otro que llega cansadísimo ver qué ocurre qué ocurre ay que se ha girado la niña intentar dormirse se ha girado antes tenía la cabeza aquí no ha venido nadie a la fiesta de cumpleaños en fin vamos a preparar la tarta mira vamos a hacer una tarta de coco qué rica para infección de hervadura curada con éxito avance laboral vale perfecto necesidad de diversión ahora vamos a hacer una fiesta no fiesta amiga no te preocupes venga tú haz la tarta de cumpleaños no sé por qué en esta partida no me funciona bien el calendario me dice como que está activo ahora mismo y no puede cancelarse pero no está activo así que nada igual lo vamos a celebrar los tres aquí en familia mira la que se ha girado no entiendo qué está pasando en fin pequeña vas a crecer ya ay qué pena me da mucha penita que ya no vaya a ser un bebé pero bueno en fin hay que ir avanzando en la vida bueno Jackson va a crecer cansado no puedo Holly amiga a ti quién te llama no gracias no me interesa ponle ponle las velas añadir velas de cumpleaños que no me fío de vosotros venga va pues vamos a ir a despertar a Sienna Jackson tú te puedes despertar ya y tú vas a venir aquí a despertar ay qué penita os voy a vestir de fiesta aunque no vayamos a celebrar ninguna fiesta y a ti pequeña venga despierta que es tu cumpleaños hay que se mea espera espera ves a hacer pipi corre y tú cómo estás tienes un poco de hambre pero bueno ahora vas a crecer qué mona ay no llores no llores a ver le voy a cambiar el atuendo también la vamos a poner de fiesta mírala qué mona ella alcanzar un hito hito de balbucear desbloqueado pasar a Sienna a Chloe venga va que la vamos a hacer crecer ya a la pequeña a la pequeña pequeña Sienna que vas a crecer tus últimos momentos como bebé mírales qué monos ahí está jugando al cucutras qué mono ay qué te pasa está enfermo Jackson no no pero no la dejes ver cucutras es que está jugando con su padre al cucutras bueno en fin mírala qué mona ay Chloe amiga coger coger cogera venga vamos a crecerla ya dónde está la tarta aquí hacer que Sienna suple velas venga va oye Jackson vente tú también para abajo que luego vas a crecer tú venga va pequeña Sienna que nos vas a crecer a infante a ver qué tal te portas como infante venga va que vas a crecer pequeña bien y el otro cantando cumpleaños feliz venga va a ver le vamos a poner yo creo que le pega ser alborotadora son pequeños gamberretes a los que les encanta llorar causar problemas y pillarse berrinches pero lo la atención los pone contentos y les ayuda a superar los estados de humor negativos yo creo que sí que sería el que más le pegaría en fin ay dios mío mirala que ha crecido maquillada ay dios mío tengo miedo a ver Jackson crece tú amigo añadir veras de cumpleaños venga va como que no puedes niña no cojas tarta que te mato mirala ya va a coger tarta añadir veras corre niña no cojas la tarta que te mato eh mírala ay dios mío tengo miedo venga va a ver pedir un deseo que va a crecer también Jackson feliz cumpleaños Jackson venga va muy bien ya ha crecido Jackson también ya es un adulto la edad adulta la etapa de cumplir sueños planificar la jubilación y vivir crisis de la madurez ay por dios en fin mirala ella como celebra voy a pasar a esta pequeña por el cas porque me da susto ver como ha crecido en fin vale pues ya la tenemos aquí miradla que mona ha crecido con pequitas por aquí por la cara se las he mantenido porque la verdad me parece que está muy kukki os voy a enseñar ahora sus outfits de diario le he puesto estos dos de aquí luego este sería el de formal me encanta luego por aquí tendríamos el de dormir el de fiesta que me parece que está muy kukki luego este sería el de ir a la piscina miradla que mona este sería el de calor y por último el de frío que va muy fashion ella claro que sí amiga así que nada por aquí los tendríamos ya todos vale pues ya la tenemos aquí la pobrecita mía está muy enfadada porque tiene hambre coge un trozo de tarta venga va te vamos a dejar coger tarta tú también amiga coge un trozo donde vas a ir tú a comerte la tarta que mona la verdad es que es super kukki le he puesto a jackson que convierta esta cuna en una cama para bebés el pobrecito mío tiene mucho sueño bueno ella está muy coqueta amiga que te pasa esto ya lo podemos vender porque ya no lo vamos a necesitar de momento así que nada limpia esto mira la niña se ha venido aquí a comerse su tarta de cumpleaños claro que sí tú cómete tu tarta pequeña siena mírala qué mona creo que le ha salido una excentricidad revelada desastrosa con la comida vaya por dios siena ensucia mucho durante las comidas este tipo de infantes se manchan de pie de cabeza y ponen perdida la trona con más rapidez vaya mira lo ha tirado todo por aquí ay dios y la otra aprensiva vamos a ir mal amiga por favor recoge esto tenemos que ponerle también una trona por aquí voy a guardar la tarta en la nevera a ver niña tú tienes un poco de sueño mejora completada vale perfecto oye mira lo que se ha sacado un bol de yogur por aquí en fin cumpleaños oye que nos ha convertido en una cama de infantes vale pues ya le he puesto esta cama creo que no ha podido convertir la cama porque no me descargue la variante de cama solo creo que me descargue la cuna esa roja así que nada por suerte tenía esta de aquí de peacemaker que bueno de momento nos vale miraré a ver si encuentro aunque no es muy roja pero bueno miraré a ver si encuentro la variante de esa cuna pero en cama de infante que el rojo me parece más bonito es más intenso porque esta veis la estructura no es muy roja y esto me tira más a fucsia pero bueno de momento le vamos a dejar este de aquí mirala ya está enfadada azúcar ya por tomar postres ay dios mío venga a dormir ya haciena en tu camita para infantes chloe la pobrecita mía no puede más con la vida luego te vas a ir a dormir y jackson tú también a dormir venga a ver si tenemos suerte y se duerme tan rápido de infante como se dormía de bebé mirala se ha dormido súper rápido muy bien siena así me gusta amiga pues nada les voy a dejar que duerman porque míralos están todos un poco en la mierda los pobrecitos míos ay mira la pequeña siena te vamos a echar de menos de bebé fuiste un bebé muy tranquilo en fin les voy a dejar que duerman pues nada amigos son las 5 de la mañana chloe se acaba de despertar y antes de que se tenga que ir al trabajo la he puesto aquí a que haga una rutina de yoga y nada con chloe haciendo aquí su yoga mañanero vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí la verdad que me ha dado mucha penita que nos crezca ya tan pronto la pequeña siena pero bueno ya es toda una infante vamos a tener que ir avanzando en el reto por lo menos han ascendido a chloe ya está en el nivel 6 y ya gana un pastón así que nada vamos a ver en el siguiente capítulo si conseguimos que la vayan ascendiendo también me he quedado un poco en shock con el deseo que tenía jackson de proponerle matrimonio yo creo que ya va tocando formalizar la relación ya tenemos un bebé que ya no es tan bebé y parece que la relación va viento en popa así que nada veremos en los próximos capítulos si nos vamos de bodorrío o no así que nada espero que os haya gustado el cumpleaños desastroso de nuestra pequeña siena la verdad no sé qué me pasa en esta partida con los eventos del calendario pero bueno voy a ver si puedo arreglarlo y si no voy a tener que hacerlo directamente desde el teléfono y nada amigos espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy y que si es así me podáis regalar vuestro like sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y a mí me ayudáis un montón me hacéis súper feliz y estoy muy agradecida y activar la campanita para no perderos ningún vídeo por aquí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.